Poner voz, una voz grita, como María hagamos silencio en nuestro corazón y merecemos la voz de Dios que hemos escuchado a través de su palabra en la liturgia que hoy nos ha regalado por medio de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Chalón, Betos, Paz y Vida. En el trozo del Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, por una parte se nos habla de que a Jesús se acercaban muchos publicanos y pecadores. Por otra parte, los fariseos murmuran, critican a Jesús porque los recibe, porque está junto a ellos y Jesús va a colocar una parábola, dos parábolas que tienen la misma enseñanza pero que tal vez puede ayudarnos a nosotros a pensar en algunos aspectos concretos. Se habla de que se acercan a Jesús publicanos y pecadores y que los fariseos critican porque los ven con ellos, pero Jesús habla de una oveja perdida y habla de una moneda perdida. Jesús no habla de muchos. Podría llamarnos a nosotros la atención y nos puede llamar también a nosotros a la reflexión. Podríamos pensar tal vez que aunque había muchos publicanos y pecadores, no todos de todas formas se habían convertido a Jesús y querían seguirlo plenamente. Tal vez eran muy pocos o posiblemente solo uno y Jesús realizaba toda esta labor por ese que se convertía. También podríamos pensar que Jesús no piensa en masas, en grupos y que Jesús piensa en nosotros de manera muy particular y personal y que aunque hubiese varios publicanos y pecadores, Jesús pensaba en cada uno de ellos, no en que eran muchos. Podrían ser las dos posibilidades ciertas. Lo cierto es que en la carta a los filipenses, en ese trozo que hemos escuchado, leído hoy, San Pablo es una de esas alegrías de Dios. Él se encontró con Cristo. Él se convirtió totalmente y en este trozo de la carta lo explica. Como todo lo que a él le parecía ganancia, lo que a él le parecía de gran valor, llega a considerarlo pérdida, basura, es decir, sin ningún valor, con tal de poseer a Jesucristo. Esa es la meta de nuestra conversión. No pensemos que ya estamos convertidos. Ojalá, con la gracia de Dios, estemos en camino, pero la meta es llegar a quedarnos solo con Cristo. Llegar a tenerlo a Él en el primer lugar de nuestra vida y apartarlo todo, absolutamente todo. Pero no algo que nos pareja que hemos hecho un gran sacrificio, ¿no? Aunque ciertamente nos va a costar. La excelencia de Cristo nos tiene que hacer conscientes de que todo, absolutamente todo, queda sin valor. No tiene ningún valor ante Él. Como decíamos, esa es la meta a la que estamos llamados. Hemos de ponernos en este camino de la conversión y hemos de suplicarle a Jesús que nos ayude para ir progresando cada día más. Hemos de ponernos en este camino.